Mi hermano tiene interés en conocer un poco más sobre lo que es el estudio del griego, pues yo le invito a que usted me busque en mi Facebook Daniel Hernández Griego, así Daniel Hernández Griego, ahí usted puede ir al Messenger y usted puede mandarme un mensaje y nos podemos poner en contacto, mi correo electrónico es escueladegriego.com Así que si usted quiere contactarse conmigo, hay muchas personas que me hacen muchas preguntas y pues ahí a través del WhatsApp nos podemos contactar, podemos interactuar, usted tendrá que por supuesto matricular, hay personas que pregunten y preguntan, yo no tengo tiempo, yo me dedico aquí a la escuela, así que usted está interesado a estas explicaciones que son por una serie, no estoy dando clases de griego por internet, no voy a dar clases de griego por internet de ninguna manera Si usted quiere tener más conocimiento y tener contacto conmigo, pues usted matricula en mi escuela por medio de WhatsApp, usted va a tener, ahorita estamos analizando la carta de Efesios, vamos como por 34 audios, son cortos, son audios que no pasan de 10 minutos, de 5, 7, 10 minutos y aparece la hojita escrita, la información que está, analizamos palabra por palabra, así que les dejo esta invitación, bendiciones